Terapia del color para el alma, Aurasoma creado por Vicky Weil. Hoy vamos a interpretar el mensaje de la botella B76. Su nombre es confianza. Sus colores son en la parte superior rosa y en la parte inferior color oro. ¿Qué es Aurasoma? Es un sistema de balance y crecimiento que reúne los beneficios energéticos de la luz y el color para conectarnos con nuestros talentos y retos más profundos del alma. Este sistema nos recuerda la esencia de nuestro ser y nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos. Con Aurasoma sacamos a la luz nuestro verdadero ser. El espejo del color permite mirar fácil y rápidamente qué está bloqueando algún aspecto de tu vida. El sistema de Aurasoma nos muestra las energías de los colores con las que podemos recuperar nuestro poder y el liderazgo de nuestras vidas. Recuerda, los colores son un espejo del alma. Mi interpretación de la botella B76. Nombre de la botella confianza. Color en la parte superior rosa. Color en la parte inferior color oro. Significado de esta botella. Si elegiste la botella B76 es un mensaje de autoaceptación y de confianza. Expresa tu sabiduría a través del amor incondicional. Cuando conscientemente te aceptas a ti mismo, encuentras más fácilmente tu sabiduría. Tienes una fuerte conexión con la amorosa voz de tu alma y tienes fe en tu intuición. Escuchas fácilmente la voz de tu alma. Aprende a confiar en esa voz. Honra el conocimiento sagrado dentro de ti. Tú puedes manifestar grandes milagros en tu vida. Tu intuición anhela ser escuchada. Todos los días se te ofrecen oportunidades para probar tu confianza. La elección de la botella B76 te indica que a medida que avanzas en tu viaje físico, es importante que prestes atención a cada mensaje que surge de esa voz interior. Comienza a percibirte a ti mismo como parte del flujo de la vida, como una parte en constante expansión. A medida que surjan conflictos y desafíos, reconoce estos obstáculos como oportunidades. Cuanto más aceptes tu voz interior como confiable, más fácil será tu vida. Con confianza más rápido sabrás para que estás aquí en este plano físico y cómo vivir en tu propósito de vida. La frase relacionada con la botella B76, me dejo guiar por mi intuición para vivir con confianza, seguridad y sabiduría. Me dejo guiar por mi intuición para vivir con confianza, seguridad y sabiduría. La llave sanadora de la botella B76, afronta tus miedos más profundos. La mejor forma de encarar esos miedos es con la energía del amor. Libérate de la confusión, el miedo y la ansiedad. Significado del color rosa. El color rosa es amor incondicional, aceptación total, activa tu compasión y tu ternura. La luz de la conciencia se encuentra en el color rosa. El rosa te invita a no juzgar a nada ni a nadie, por el contrario, te invita a ser compasivo. El color rosa amplía tu capacidad para despertar tu conciencia y te ayuda a enraizarte en este plano físico con amor y aceptación. La llave sanadora del color rosa es, libera el apego, el desamor y la vulnerabilidad. El color rosa es un color secundario, es una mezcla entre el primario rojo y el color plata. Significado del color oro. Te muestra tu verdadera esencia. Puedes ver tu personalidad y tu alma. El color te permite ver la mezcla de tus linajes genéticos de tu madre y de tu padre. Tu alma muestra la esencia de tu ser. A través de la alquimia interior, el oro te ayuda a despertar toda la sabiduría que posees. A medida que el oro penetra en tu esencia y en tu conciencia, puede efectuarse una regeneración en tu felicidad, en tu confianza y en tu sabiduría. El oro es la llave de las llaves. Llave sanadora del color oro. Sana la ansiedad, los miedos, suelta, deja ir. El color oro es un color terciario que sale de la mezcla del primario amarillo y del secundario naranja. Esperamos que disfrutes mucho tu conexión con las botellas de equilibrio. Este sistema de abrasoma es una llave sanadora para ser co-creador de tu propia vida de forma consciente. Gracias, gracias, gracias. Gracias.